Dice que se va a ir a dormir, ¿no? Qué bonito. ¿Aquí va un partido con el machito? Claro, por eso. Nuevamente, el gil start de K. Se pone en marcha y le va indicando el camino a estos cinco animadores de esta séptima carrera. Venticos, primera fila. Marquina y Cártaro, tercera fila. Sur, Samurai, sexta fila. Largaron el especial día de la batera. Salta la delantera, por el lado de la vida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vos tenés una regoda sin esta fila! Vos tenés una regoda sin esta fila, no Vos tenés una regoda sin esta fila No te lo hagas Yo también pensé que no me lo digo nada No puede ser, nada No es criticado sin aquella Este cabrón no es una regoda sin esta fila Un akar pedico, vein cardínico, sumo Sara camíe, trajantora y embrión metido El anterior, la colocación, de coryo, vein cardínico, parquina Abierto, viene corriendo cardínico, luego de este gana, tremenos, samurai Pasan ya por el poste de marcatorio de los últimos 1.000 metros de la prueba Sucurpo la delantera 2.15 metros, artigo de coryo, vein cardínico, barquina en la cuarta colocación, Vene Corrito 25, luego de este Marquina, los punteros de Mucachán de la señal de los 800 metros, en la delantera viene Corrito el Fede, Chupo y Chupo, Saca, la ventana de los samuráis y el Fede, por el lado interno de la pinta viene Corrito el competidor cantado, luego de este viene Corrito 25 y Marquina, los participantes ingresaron al último juego, Chupo siempre Chupo, en la segunda ubicación cantado, en la tercera ubicación dañero analice, lleva al samuráis, en la cuarta colocación, Vene Corrito 25, los participantes transitan, las partes finales y todos van a hacer el ingreso, al tiro derecho fiel, 400 metros finales, sur con la delantera que diseña los palos, Saca, Saca con el cantado, a mitad de cancha se lanza rápidamente el samuráis, más abierto una marquina, después de callar un equipo, 200 metros prácticos, sur con la delantera, abierto samuráis, en la gata en la fábrica del maquina, abierto al gato, a mitad de cancha, a mitad de cancha, 2, 4, 2, 1, más abierto, bajo dígono, adiós, en la chica, 10, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 9, 1, ¡Gracias!